¿Qué preocupa? Preocupa, sí, claramente preocupa. A mí me llama la atención que no preocupe tanto a los productores que han perdido casi 100 dólares en los últimos 60 días y siguen sin poner en procesos comerciales su producción. Más de la mitad de la cosecha está en este momento guardada. Seguramente habrá algunas razones, seguramente habrá algunas que se pueden comentar, algunas que no. Me parece que hay un grado de especulación en algunos sectores y, bueno, están apostando a que efectivamente se produzca un desenlace de la problemática económica en una devaluación y esto genere nuevos modelos o nuevas ganancias. Pero yo no creo que esto sea así. Me parece que las propias organizaciones, asesoras del sector privado están recomendando a los productores que tengan en cuenta que los precios han seguido bajando, que no hay en este momento un punto de estabilización y que claramente están perdiendo dinero cada día que pasa sin poner esto y por otra parte están originando algún tipo de desajuste en la propia industria que está entrando con capacidades ociosas que ya están rondando el 30%, con lo cual se genera otro desajuste dentro de la industria nacional.